Así es, nosotros estamos ahora en el distrito de Ichupamba, también parte de la provincia de Cayoma. La verdad es que la situación es bastante complicada en estos momentos. Ustedes están viendo la cantidad de casas que están derrumbadas. Esto es mucho más fuerte en realidad de lo que hemos visto en Yanque más temprano. Estamos precisamente en la casa de la señora Filomena, la hemos conocido hace unos momentos. Lo ha perdido todo. Señora Filomena, ¿qué tal? Venga, ¿esto es su ventana? Sí, la ventana, se ha caído la ventana y toda la pareja ha derrumbado. Y adentro, en el otro lado, en el patio también está lleno de piedra. Y yo quisiera pedirle apoyo acá, yo más que todo casi perdió a mí. Vamos a ingresar a la casa de la señora Filomena, ¿qué les parece? Para ver cómo es que ha quedado totalmente destruida. La verdad, el muro ha colapsado, el techo también. Ella tiene cuatro hijos, es madre soltera. Hasta el momento no ha recibido ayuda, señora. Se dice que la ayuda ya está llegando, que ya había llegado. ¿Es eso cierto? ¿Ustedes han recibido algún tipo de ayuda? Yo no he recibido ningún apoyo hasta ahorita, yo solamente he recibido ayer en la tarde recién. He recibido una frazada y una colchita, nada más he recibido. Y a la señora alcaldesa le digo, dice que según dicen, ha llegado a las carpas a las once de la noche. A las once de la noche, ¿qué cosa voy a hacer en la plaza? Suficiente, hemos amanecido ayer en esa primera noche. Cuéntenos, señora, ¿dónde estaba usted descansando? ¿Dónde estaba descansando? ¿En este camarote? En el segundo piso estaba descansando mis dos hijitos y en el camarote de abajo estaban descansando mis dos hijas. No les pasó nada, porque veo piedras. Al toque ya escapó, dice mis hijitos, y porque yo vivía atrás, en el cuarto de atrás. Entonces, grita mi hijita, Lady, Lady, le dije, mi hijita, grito, mamá, mamá, mis hermanitos, mis hermanitos, dijo. Entonces, salí para atrás gritando, quería salir por la puerta, la puerta ya estaba derrumbada. Y entonces yo me fui para atrás, mis corderos le habían aplastado las piedras, las gallinas. Y yo fui atrás, escapé para atrás. Usted, señora Filomena, se dedica a criar animales, lamentablemente también han muerto sus animales. Sí, sí, yo simplemente crio borreguitos, nomás yo con borreguitos, nomás yo sustento a mis hijos. Vendo pasos útiles mis borreguitos. Qué situación tan complicada, compañeros, la que estamos viviendo y recogiendo historias, además, a raíz de este sismo ocurrido aquí en Arequipa. Estos son los cuadernos de sus hijos, que ya se han perdido también, ya no pueden ir al colegio. Las personas ya no pueden tampoco dormir en sus casas, debido a que tienen miedo a que en cualquier momento esto pueda colapsar, porque la tierra sigue temblando. ¿Y qué es lo que hacen? Se van a la plaza de armas y duermen ahí con menos 4 grados de temperatura. Nosotros hemos también pasado la noche en la plaza y es un frío realmente intenso. Miren cómo han quedado, pues, este camarote. Afortunadamente, la familia ha salvado de morir, pero como bien lo están viendo, la situación es muy, muy complicada. Si la ayuda, si bien es cierto, está llegando, esto está demorando demasiado, la verdad. No hay agua, no hay comida. La verdad es que los reservorios que tenían en esos momentos de agua ya se agotaron en su totalidad. Lo que están haciendo ellos es... Dos días estamos sin comer, dos días ya estamos sin comer. ¿Dos días sin comer? Sí, ayer han traído, han cocinado olla común en la plaza, en la regidora, y así nos ha dado, a un cucharoncito nos ha hecho alcanzar. Y con mis cuatro hijos no nos hemos llenado ese... ¿Cosa? ¿Una cucharada para cada uno? Un cucharoncito me ha dado, le dije, disculpe, tengo para mis hijitos, no importa, yo puedo pichar coca, le dije. Pero yo quiero para mis hijitos, le dije. Y la regidora, su ayudante, yo que sé, o la trabajadora del municipio, me ha dado un cucharoncito. Y le dije, que este un cucharoncito, le dije. Entonces, si quieres nomás, si quieres, por lo menos, agradece, así me dijeron. Bueno, tertible, el testimonio de la señora Filomena, vamos a seguir recorriendo esta... Leonardo, no sé si nos escuchas en este momento, quisiéramos saber también, porque vimos el día de ayer cómo Defensa Civil estaba movilizando cargamento desde el Callao para llevarlo a Arequipa con víveres y otro tipo de, digamos, alimentos no perecibles para poder apoyar a la población. ¿Ha llegado alguna autoridad hasta donde te encuentras? Sí, hay autoridades de la municipalidad, están autoridades de Defensa Civil, también del Ministerio de Vivienda, el Ministro de Defensa, también Mariano González, está hecho presente. Sin embargo, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, nos comentaba que no podían traer esta ayuda debido a que los helicópteros no podían acceder hacia esta zona con el cargamento. Si bien es cierto, poco a poco están llegando las carpas, están llegando las frazadas, están llegando colchas, pero lo que se necesita acá y lo que hemos escuchado, la verdad, son alimentos, agua, eso es lo que se necesita y lamentablemente eso está escaseando. Las personas están preparando una olla común. Vamos a ir, vamos a acercarnos hacia la plaza, ¿qué les parece para mostrarles la olla común que entre los propios vecinos están haciendo, están, bueno, están cocinando una sopa? Esta es otra casa también que ha caído, es increíble, la verdad, ver la cantidad de piedras que está dentro de la casa, esta familia lo ha perdido todo. Señora, ¿cómo está? ¿Usted es dueña de esta casa? Sí, señor. Ahora, ¿alguien ha venido a ayudarla a inspeccionar al menos los daños ocasionados por el sismo? No, todavía no, no han venido, no han venido. Según dice que recién van a venir. ¿Ustedes? Ustedes evidentemente están esperando desde la mañana de ayer que se prometió que la ayuda iba a llegar. Sí, no tengo ni luz siquiera, mire usted. Pero miren las autoridades, ¿no? Hemos visto que hay personal de defensa civil, de ministerio, pero lo que no hay son las herramientas. Las herramientas ni tampoco nos vienen a decir siquiera pondremos la mano de obra, mire usted, está inhabitable mi casa. Lo que pasa es que no tienen dónde dormir, no tienen colchones, no tienen cama. No sé si tienen alguna pregunta en estudio mientras vamos recorriendo esta zona afectada. Así es, Leonardo. Teníamos en cuenta también que hemos visto a cientos de personas. ¿Hay un estimado de cuántos son los damnificados en el lugar en el que te encuentras? No, hasta el momento no. Conversaba yo con la gobernadora regional y calculaban 2.500 personas. Pero con el paso de las horas y conforme van ingresando a las zonas más alejadas, encuentran más casas, más viviendas afectadas. Vamos a recorrer entonces parte de esta calle. Y esto era lo que les estaba comentando, la olla común que están realizando aquí en la esquina. Así que nosotros vamos a permanecer en este punto de Ichupampa para ver cuál es la situación en esta transmisión, en esta cobertura especial que realiza la tina a raíz de este temblor de 5.2 grados registrado la noche del domingo. Adelante con ustedes.